¡Vamos, Rionos! ¡Esta fiesta del Teletón USA, chicas! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Súbala mi mic! ¡A ver, moncito! ¿Cómo estás, chiquita? ¡Juglio Reyes, acompañado de chicas! ¡Eh! 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 Decir la verdad de los hombres Que por naturaleza ya son mentirosos Para estas hombres falsos sabemos mujeres Que no nos dejamos engañar Y descubrimos la mentira Como aguja en un pajar No dudes de mí, yo soy diferente Pues tú eres mi bombole y tú me vuelves loco No digas que no sabes que me quieres Que tienes a tus pies, no lo puedes negar Y solamente necesito Me des una oportunidad ¿Ahora qué quieres de mí? No sé Yo me quiero enamorar ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me quiero equivocar No dudes más Creo que voy a ceder No te arrepentirás ¡Sé, chiquititos! ¡Humar! ¡Sabor! ¡Rigor! ¡Echalo, niño! A ver, palmas arriba ¡Como dice! Es la verdad de los hombres Que por naturaleza ya son mentirosos Para esos hombres altos sabemos mujeres Que no nos dejamos engañar Y descubrimos la mentira Como abujen un pajar No dudes de mí, yo soy diferente Pues ahora es vivo, mon, y tú me vuelves loco No digas que no sabes que me quieres Me trines a tus pies, no lo puedes negar Solamente necesito ¿Qué coja? Me des una oportunidad ¿Qué quieres de mí? No sé Yo me quiero enamorar ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me quiero equivocar No dudes más ¿Qué voy a ceder? No te arrepentirás ¿Por qué quieres de mí? No sé No me quiero enamorar ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me quiero equivocar No dudes más ¿Qué voy a ceder? No te arrepentirás ¡Vámonos arriba! A ver Es el grito de las chicas del gol ¡Qué rico! ¡Qué rico! No que no Arriba las mujeres Sí señor Arriba el teletón Vamos a donar Muchas gracias 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 A ver, a ver, a ver Agarren esa buenona Hola papi chulo ¿Cómo estás? Qué gusto verla Porque además de una excelente compañera Es una gran artista Y es un placer para mí Que estés aquí En una noche tan importante Yo lo que quisiera pedirte Niñel Ya sé que todos te piden que bailes Ajá Que te quites Que te pongas Yo solamente te voy a pedir Que invites a todas las personas Que están esta noche A lo que te truje chencha Exacto Es a donar Para lograr el CRIT nuevo Para capacitar a todos esos niños descapacitados Yo creo que es importante de verdad Que todos entendamos que el donar un dólar Lo poco o lo mucho que se pueda hacer Va a ayudar a que podamos llegar a esa meta Creo que Dios nos bendice mucho todos los días Con el simple hecho de tener salud Y una manera muy linda de poder regresar Esas bendiciones es ayudando Y este es un momento lindo Una oportunidad de que usted pueda salir Bendecido en esto Ayúdenos a donar Teletón USA Hágalo ya Y a ti Niñel Por favor Te voy a pedir aquí delante De toda esta gente Que no te nos vayas Porque al ratito vas a regresar A cantar con el Daza Al ratito Al ratito vas a cantar con el Daza Así es Te quiero amigo Te quiero tanto Es un honor estar contigo Y por aquí Vamos a Houston Vámonos